Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es primero de mayo, Día del Trabajo, y aquí estamos con las Bebes del Ángel. En la mañanera de hoy, el presidente comenzó hablando de la publicación de la reforma laboral que ya está disponible en el Diario Oficial de la Federación. También estuvieron ahí Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo, y Zoé Robledo, Subsecretario de Gobernación, para hablar de los detalles de esto que se supone será muy benéfico para todos los trabajadores. Entonces, ya lo veremos, por lo pronto ya lo puede checar en línea. También se refirió a la que no prosperó, a la reforma educativa que se detuvo en senadores porque les faltó un senador para lograr la mayoría calificada a Monreal, o se le acabó la magia o se descuidó. El chiste es que ya le regresó la pesadilla a Mario Delgado, se tiene que discutir de nuevo en diputados para regresar después al Senado y que avance esta reforma de la educación. También dijo que en pasta de conchos ya van a comenzar las excavaciones por parte del gobierno federal para recuperar los 65 cuerpos de los trabajadores que quedaron ahí sepultados desde 2006. Y finalmente dijo que el Plan Nacional de Desarrollo ya estará disponible en línea para que usted lo consulte. Escuche esto. En un reporte que presenta Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores, revela que ha perdido durante estos primeros tres meses de 2019 35.700 millones de pesos. El año pasado, en el mismo periodo, ganó más de 113 mil millones. Han bajado las ventas de Pemex en 10% y aunque reporta que ha combatido el saqueo y han logrado reducirlo en 79%, la verdad es que hay un retroceso. Ojalá fuera para agarrar vuelo, pero es de dudarse. Recordemos que Pemex es una de las empresas más endeudadas del mundo. Le debe a sus acreedores más de 106 mil 500 millones de dólares. Es impagable. Desde ayer, la Procuraduría Capitalina ofrece 5 millones de pesos para quien dé información que permita la captura para llevar ante la justicia a Mónica García Villegas, la dueña y directora del colegio Repsamen, que se cayó por irregularidades en su construcción durante el sismo de 2017. Le costó la vida, recordemos, a 26 personas, incluidos 19 niños, y esta mujer está acusada de homicidio y lo que resulte. Ayer en Venezuela, Juan Guaidó y Leopoldo López, recientemente liberado, anunciaban con toda pompa la Operación Libertad y mandaron a la gente a las calles. Sin embargo, el único resultado que conocemos hasta ahora es 69 heridos, dos de ellos por arma de fuego. Es una situación grave. Sin embargo, el protagonista fue Mike Pompeo, que hacia el final del día dijo que Maduro ya tenía listo un avión para escaparse rumbo a Cuba, pero que los rusos le habían dicho que no se fuera. Maduro ya lo negó. ¿Cuál es el asunto? Aparentemente, Juan Guaidó no tiene el peso específico para generar el cambio de régimen en Venezuela. Y como es día del trabajo, cerramos con esto. Proceso acaba de publicar que Erika Villavicencio, una investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene un estudio que revela que el 43% de los mexicanos trabajadores padecemos estrés laboral. No solo eso, también que trabajamos demasiadas horas, o por lo menos eso parece, pasamos 55 horas por semana en la chamba, pero hay baja productividad. Perdemos el 40% de nuestra capacidad productiva por los distractores, las tecnologías, las redes sociales, etc. ¿Es cierto o no? ¿A usted cómo le va en la chamba? Esas son las breves en Día de Azueto. Soy César Eldama, síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Gracias!